Padre Nuestro Tú que estás, en los que aman la verdad ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta vez Fido Guido de un video más, esta vez grabando primeramente desde mi casa Estamos en primero de noviembre, vamos a estar grabando todo lo que es de Todos Santos Así que no sabe el video que se viene, y arranca, Todos Santos, Fido Guido, vamos Solo nos dejó, el amor, este ya Hola chicos, ¿qué tal? Ya llegamos hasta San Mateo, vamos a entrar a lo que es el cementerio de aquí en la ciudad de San Mateo Una ciudad muy cercana a la ciudad de San Mateo, vamos a conocer este cementerio, seguimos aquí en la iglesia Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén Aquí seguimos les cuento chicos, estamos todavía en el cementerio de San Mateo Aquí yo tengo mis seres queridos, estamos viniendo a rezar un poco, tener flores Lo que se acostumbra a hacer aquí en la ciudad de Tarija, en este primero de gobierno Para acompañar a las almitas, según la tradición, vienen a visitar Tenemos a mi solvina que la encontramos por acá, nos está acompañando Un saludo a la gente, Luca Hola Entonces nosotros con Luca vamos a seguir disfrutando Como podemos ver, hay muchísima, muchísima gente que viene a poner las flores, las velas Y a rezar, y a acordarse todos de sus seres queridos Seguimos chicos, sí ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros ya nos vamos moviendo desde el cementerio aquí en San Mateo Hicimos nuestro bolito, ya pudimos rezar, pudimos poner unas velas, unas flores Y aquí en el cementerio de San Mateo tengo mi madre, así que vine un rato a lo que es tener velitas Bueno, nosotros seguimos, vamos a mandarles las imágenes también de lo que es el cementerio general Bueno chicos, y seguimos, ahora me encuentro por acá Por lo que es el tobogán, uno de los parques infantiles Estamos yendo hacia el cementerio general que queda aquí aquí Como es una tradición muy importante Donde todos van a visitar a sus seres queridos Los niños aprovechan que los papás están en el cementerio y se vienen a regalar aquí Los emblemas que tienen la ciudad Yo de niño tantas veces no me se vale por acá El parquecito es muy pequeño Pero lo que caracteriza es eso Este tobogán Es el delito de grandes chicas Estamos ya a lo que es las afueras del cementerio general Podemos ver este despliegue de comercio Lo que muchos compran las flores, las guirnaldas Que son típicas de la época Pero también juguetes Porque los niños, obviamente vienen con los papás Y los niños siempre quieren que se les regalen los juguetes Estas son las guirnaldas, miren ¿A cómo está el par de este tamañito? Y las más chiquititas 5 Esta más grande Gracias, allá volvemos Bien, ahí tenemos algunos precios de las guirnaldas Estos son los faroles, miren Son los faroles para poner las guirnaldas Amigo, ¿cómo son los farolitos? Los faroles para poner los diferentes colorcitos Los farolitos Y tenemos de todo Estos son las velitas Este ya es el ingreso principal del cementerio general Muchas personas se aproximan a este lugar Estas son las florerías principales del cementerio Estos son los hearts Estos son los farolitos perdidos Usar los poros Nosotras Las velas Elaven Sんと利vas Amancayas Juego Despliegue Bueno nena Esta es una tradición Mi costumbre inglesión se ha sucedido aquí Tres Y mape las circulation ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Trabajando? Este es el regreso principal. Aquí tenemos gente que reza, por ejemplo. El regreso principal. Aquí tenemos gente que reza, por ejemplo. Todo quiere pedir almita. Ellos rezan. Es cinco pesitos. Aquí viene el regreso único. Bueno, yo ya vine un poco más tarde. Que son aproximadamente las diez y media. La gente está desde mucho más temprano. Pero, obviamente, yo tenía que estar primero en el cementerio de San Mateo, ¿no? Hemos estado por ahí. Pero, ahora ya estamos grabando aquí en el cementerio en el cementerio general de mi ciudad. Es uno de los cementerios más bonitos, más ordenados que tiene el país. Así que, es lo más importante. Que siempre hay orden por acá. Desde chico uno viene, ¿no? Según la tradición que te van invitando tus padres, tus abuelos. y vamos a poder ver mucha gente de todas las ciudades. Bueno, aquí en el cementerio general de la ciudad está mi abuelita. Así que, estamos yendo hacia la tumba de mi abuelita para poder rezar un poquito, poner unas velas y también poner unas flores. Miren lo que es todo esto. Hasta allí. Les cuento que antes, cuando era más pequeño, no sabía perder aquí. Tendrías parecido. Pero ahora ya, ya me lo conozco el camino. Así que, siempre estamos. Y nos ubica. Aquí está mi abuelita Palacios. Y nos ubica. Aquí está mi abuelita Palacios. Y nos ubica. Aquí nos ubica. En fin, ¿no? La abuelita Palacios es una de las personas más importantes de la ciudad Carita. Siempre ella destacando a la adulta mayor en las últimas etapas. Así que ahí estaba toda la familia. Y ahí era el lugar donde descansa su cuerpo. ¿Cómo están? Ahí vamos viendo a muchos amigos. Amigas, ¿vieron? Bueno, aquí estarías como es chiquito. Como es pequeño. La mayoría nos conocemos. Siempre se van viendo un amigo, otro amigo. Para poder saludar. ¿Qué tal amigos a que encontramos? ¿Cómo tu nombre, hermano? Yo me llamo Franz Moya. Desde Camargo. Pues vengo aquí a visitar a mi papá, a mis familiares. Y decirles que yo sé en seguida de él. Lo quiero mucho. Y me recuerda cuando comí la sofita de carne. ¡Ja, ja, ja! Bendiciones que tú eres. Fido Guido. ¡Fido Guido! Espero que lo sigan, lo continúen. Y muchas bendiciones, sí. Te estimo mucho. ¿Qué te parece el tema de la visita que hace toda la gente aquí en el cementerio? Pues es algo muy especial, ¿no? Para todas las familias. Y para mí sería lo más lindo en vida hacerlo, ¿no? Pero pues, dar gracias a Dios por estar aquí. Yo desde Camargo, con mi familia, con mis seres queridos. Y decirle a toda la chula tarija que no se olviden de todos sus seres queridos. De los angelitos. De esas personas que están en el olvido. Ellos son los más divinos para nosotros. De todo corazón. Camargo siempre va a estar aquí para ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano. Y principalmente no olvidarse de las costumbres y tradiciones que nos han ido inculpando, ¿no? Los antepasados. Claro que sí. Lo que más me gusta de aquí de Tarija es venir a comer el saiz, el cardan. Cuando aquí Fido Guido hace un recogido muy hermoso, muy lindo para toda Tarija. Y bueno, come la ranguita, ¿no? Pero bendiciones. Espero que continúes siguiendo a Fido Guido. Es una gran persona ahora que le conozco en persona. Muy humilde, bueno, trabajador, emprendedor, luchador. Lucha por sus sueños. Y yo desde eso lo mejor, Fido Guido. Que Dios te bendiga donde vayas y te voy a buscar para otra oportunidad. Bendiciones a toda Tarija. Muy pronto, muy pronto va a estar en Camargo también grabando. Esperamos que te encontremos por aquí. Claro que sí. Fido Guido, bendiciones. Me gustas. Te cuidas. Bien, entonces ahí tuvimos un amigo que se vino desde Camargo. Ahí están los seres queridos. Y como les dije, ya llegamos. Aquí es la tumba de mi abueli. Ahí está mi padre también. Me acompañan a mi padre. Todo lo que se va viviendo. Ahorita ya es tarde. Es un poco tarde. A veces para mucho más lleno. Pero la gente ya como es tardecito ya se empieza. Y seguimos, seguimos mostrando un poquito. De lo que es la nocturna aquí en Tarija. Visitando el cementerio general. Estamos descansando un ratito. Y ahora estamos... Viendo, ¿no? Charlando un poco aquí con el mar. Viendo un poco de la gente. Estamos caminando. Estamos moviéndose desde temprano. Así que... Seguimos, seguimos disfrutando del video. Lo hacemos un poco más tranqui. Porque amerita el video, ¿no? Es un poco más de respeto a los que son nuestros seres queridos. Y las almas de cada uno y de cada una de las familias. Papi, ¿y usted qué nos puede decir acerca de las tradiciones de todos los santos en Tarija y de otros Bolivia? Las tradiciones... Son costumbres ancestrales, pues, de que... Ya desde que el catolicismo ha venido... Ya con la parte de la colonización de los españoles... Todo eso, entonces, ellos... Al momento en que han hecho el adoctrinamiento... Al cristianismo... Han ido enseñando... Han ido dando todo... Esas... Esas recomendaciones de cómo... El cristiano católico tiene que... Eh... Manejarse en cuanto a la parte espiritual. Por ese motivo es de que... Es prácticamente es una herencia... Que nos han dado a todos... Y de que... Hasta ahora todos se han... Contagiado de la... Es una parte... Este... Se han contagiado de la... De la... De esa tradición... Y es una parte cultural... De los... De los... Todos los santos. Todos lo hacen... La gente de la ciudad... La gente del campo... Todos lo hacen. En Bolivia es lo mismo... Aquellos... Grupos... Etnicos... Que tal vez... No... No quisieron... En su tiempo... Aceptar... Entrar en esta práctica... De... Cómo se maneja... Todos los santos... Recordando a los... A sus difuntos... Pero... Con el avanzar del tiempo... De antes hasta ahora ya... Sí lo han... Aceptado y lo hacen... Salvo pequeñas... Tal vez... Pequeños grupos... que están por la parte amazónica, que son los que tal vez no se han contagiado mucho. Pero los demás en el país, todos se inclinan por festejar todos antes. Es una festividad que está en el calendario religioso y lo practican. Gracias. Gracias.